Fundamentalmente quiero aclarar que jamás ha dejado de funcionar el área de urgencias, por ser un departamento, un área tan importante en cualquier hospital. Siempre ha trabajado al 100% en lo que respecta a la atención a los derechohabientes, aún con la ampliación que les menciono se está haciendo, la cual ya lleva un gran avance, del cual estamos en espera de que nos den fecha próxima de término. Aseguramos que esto va a mejorar los servicios en cuanto al número de atenciones que brindamos, para que nos ayuden a hacer la promoción y que se cuestionen. A lo mejor tienes un hijo ya de 5, 6, 7 años y no lo has dado de alta al Seguro Social, pues no esperes a que se enferme para que te des cuenta que no lo has dado de alta. O igual a tu mamá, a tu papá. Obviamente esto requiere ciertos requisitos. Les invitamos a que se acerquen con nosotros a investigar qué requisitos y cómo hacemos el trámite de incorporar al Seguro Social a sus familiares.